¡Muchas gracias por el premio, señor Gasco! Aunque hay que decir que lo de Arsasua es un escándalo. La teoría de la pelea de bar en Arsasua ha quedado totalmente desacreditada. ¡Muchas gracias, señor Gasco! 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 Amante de los animales, de los pañuelos, del buen comer, amante de la ciudad, Ernesto Vasco. ¡Muchas gracias, señor Gasco! 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 ¡Muchas gracias, señor Gasco!